Hola, ¿qué tal gente? Yo soy Snow del canal Daeta TV y el tema de hoy es... ...las mujeres con las que ningún hombre desearía estar. Y no, no voy a hablar de las mujeres planas o gordas. Y sé que muchas personas me empezarán a criticar diciendo que es un tema que a nadie le interesa y que simplemente ya varios saben cómo son las mujeres. En primer lugar, tu mamá y tu hermana no cuentan. Y tampoco tu hermano gordo con chichas. Él tampoco cuenta en esto. Así que empecemos el video. Ok, el primer tipo de mujer que les voy a explicar se le conoce vulgarmente como la mamá. Y no porque... y no la mamá de mamá de... ya saben ustedes. Sino porque se le identifica como tu madre. O sea, es como si tú anduvieras con tu mamá. Es esa persona que se la pasa dándote órdenes, haciendo qué hacer. Que no te juntes con esta persona, que no salgas de este lugar, que no te juntes con este güey, que porque me ha chingado. O sea, simplemente es esa mujer que siempre te va a dar órdenes. Bueno, el segundo tipo de mujer que les voy a nombrar se le conoce como la stalker. Esta mujer, como novia, es una persona muy peligrosa. O sea, se le considera una persona muy celosa que normalmente se la pasa todo el tiempo investigando cosas sobre ti. O sea, es una pinche celosa mental. O sea, aunque no esté pasando nada, tú no estás haciendo nada. O sea, por cualquier cosita busca pretextos para investigar cosas sobre ti. Revisa tu celular, se la pasa todo el pinche día en el Facebook con tal de ver si una chava te publica. O sea, confíen en sus novios. Y si te pone el cuerno, pues en algún momento te tendrás que dar cuenta o en algún momento te abandonará para andar con la otra. En tercer lugar, tenemos a la obsesionada con la dieta. O sea, la típica gorda mental que todo el tiempo no tiene ni lonjas ni nada por el estilo. Y todo el tiempo se la pasa pensando que es gorda. Y no puedes comer nada en frente de ella porque... Porque no, güey. O sea, no mames. Se le antoja, güey. Y con tan solo antojarse le vuelve gorda la pinche vieja. Ese tipo de mujer es castrante porque en cualquier tipo de lugar no puedes comer, no puedes hacer nada que tenga que ver con comida. O sea, no te puedes meter un pepino por el culo porque a ella se le antoja metérselo y con matarte con eso en gordo. Otro tipo de mujer es la contradictoria. Un duro ejemplo de ese es mi amiga que me está ayudando a grabar. Sí, sí. Es de esos tipos de chavas que en un momento te quieren y al ratito te están metiendo la madre. Simplemente. Pinche gente bipolar, güey. Me caga. A mí me caga ese tipo de gente. Pinche chavas que publican en el Bates, que aman a su novio, güey. Y dos días después están publicando que lo odian porque no les quiso pasar un pinche vaso con agua. Pinche gente cagada, güey. Para que después de media hora de haber visto esa pinche publicación vuelvas a ver otra pinche publicación que dice que ella lo ama. Otro tipo de mujer es la chantajista. Aquellas chavas que se la pasan llorando, haciendo panchos o incluso te mienten, te engañan, fingen enfermedades solo para que obtengan lo que quieren. ¿Verdad, amiga? ¿No? 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 ¿Hichas viejas, güey? O sea, no mames, güey. ¿Ya mataron a la mamá y todo pedo? ¿Verdad que el chavo haga lo que ellos quieren, güey? No mames, güey. O sea, ser bien ojente, güey. Ser bien culero. ¿Hichas gente enferma, güey? Otro tipo de mujer se le considera como la problemática es aquella chava que se la pasa todo el tiempo tomando y drogándose. O sea, yo tengo una amiga, güey, que va al río Pánuco, güey, a drogarse con otros chavos, güey. Luego andan bien pinches locos, güey, andan creyendo que vean aldeas, güey, y castillos en el otro lado del río, güey, siendo que nada más hay pinches árboles y palmeritos. No, pero pues ellos andan bien locos en el avión, güey. Ese tipo de personas normalmente te causa problemas, güey. O sea, cuando solo el hecho de juntarte con ellos ya todo el mundo va a pensar que tú también eres un pinche drogadito y una puta como ellos. Bueno, por ejemplo, hay un tipo de mujer que se le dice la princesa. Ese tipo de chavas son las que normalmente quieren llamar la atención, güey, porque están bien buenas. O a veces ni siquiera están buenas simplemente porque tienen dinero o algo por el estilo. El chiste es que quieren llamar la atención. Y aparte, si tienen novio, el novio tiene la suerte de andar con ella. Hijas de puta. Bueno, y si les gustó el video, no olviden de suscribirse. Acabo de dejar las redes sociales tanto mías como las de mis compañeros. La página oficial del Sound Club para que les carguen algunas de las canciones que estamos haciendo. Y no se olviden de comentar si conocen a alguna chava que sea así, que tenga alguna característica como la que acabo de decir. Comenten, denle manita arriba si les gustó. Por favor, suscríbanse. Necesitamos apoyo y seguiremos en esto. Sé que los videos no tienen muy buena calidad y no muy buen audio. Pero conforme sigamos grabando, vamos a intentar echarle más huevos a este pedo para que todos salgan mejores. Gracias y nos vemos en el siguiente video. Gracias.